Eso es lo que le falta a Leoncio Su compa, su compa Su pantalón a tigrado, mirá Ahora sí Come banana Se la hace, eh Vamos, vamos con Milón Me bajé del skate y me agarró de costado en hizo pedazo Con quién estamos? Con quién estamos? Con mi mano, una más Con mi mano, una más Yo la que compro el tío Ah, la cosa ni se mueve Eso es lo que tiene la Warfish, ¿viste? No, me encanta la Warfish No, a mí no me gusta ni medio, boludo En contra Porque es lo que más, no me gustan así de rápido ¿Suscríbete al canal? ¿Scríbete al canal? ¿Cómo se hace? ¿Scríbete al canal? ¿Scríbete al canal? We can land here ¿Scríbete al canal? We can land here ¿Scríbete al canal? ¿Cómo se hace? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no logramos. Ok, boludo Concha tu madre ¿Qué hay ahí? ¿Sale el helicóptero? ¿Se la muere el helicóptero? ¿Se la muere el helicóptero? ¿Qué hay ahí? ¡Oh, qué lento! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué hace? ¡Es un hijo de puta! ¿Va volando en Villa? ¡No entiendo! ¡Está arriba, eh! ¡Ojo! ¿Lo viste, Diego? ¡Me están cagando a tiro! ¿De dónde mierda? ¡Ah! ¡Curaste, cornea! ¡Vení, multi! ¡Toma! ¡Ya adentro! ¡Oh, ya! ¡Gracias! ¡No he tenido una buena dupeada! ¡Hay uno que me quedó a tiro, eh! ¡Sí está allá adentro! ¿Adentro de qué? ¿El grande? ¡Sí! Me parece que no, eh! A mí me parece que... No sé si no está acá arriba Que vinieron de ahí los tiros ¡Ahí está! ¡No te tildes ahora, hijo de puta! ¡Es un hijo de puta, boludo! ¡La concha de tu madre! ¡Fa! ¡¡¡Fa! ¡Fa! ¡¡Fa! ¡Fa! ¡Fa! ¡Ah, boludo! ¡Pegálico! ¡¡¡Fa! ¡Fa! ¡Va, mono, ve, mono! ¡No! ¡Boludo! Lo tenía en la mira y se me quedaba... ¡Boludo! ¡No! ¡Nos! El cargador ha ampliado ahí acá, azul Si alguien necesita El 1, ¿dónde está? Está arriba de la montaña No, guarda que tiene una escopeta Sacá, sacá, sacá No, guarda que tiene una escopeta ¡Ah! ¡Está la mi guarda atrás, Diego! ¡Una puta que te parió! ¡Cornudo! ¡Vamos! ¡Coverme, Loadie! ¡Vamos! 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 Oso, guardale. Están ahí metidos en el galpón, che. ¿Siguen ahí? Sí. Están ahí metidos en el galpón uno. Pasé corriendo, no me mató de culo. ¿Qué galpón, boludo? No lo veo. Ahí adentro está. Ahí va, me pon grande. ¿Siguen estando o no? O lo limpiaron. Ahí está. No los veo, boludo. Tenía balas, boludo. Me cago porque no tenía balas. Se me terminaron las balas. Guarda que hay un sniper, eh. ¿Qué tal de mierda están, boludo? No los veo. No, no. El que me mató ni murió. Pero hay un sniper. Agarran la cosa y cortan menos cinco. Tengo uno que se hizo invisible. Ahí está adentro. Guarda, tirón. El de ataque a racismo, Diego. Guarda. ¿Qué? ¿Cómo se metí? ¡El hijo de puta! No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Y el otro, yo pierdo tiempo. ¿Qué tiempo, pelotudos? Nos matan a todos. Son pelotudos, eh. Pero son pendejitos, boludo. Y encima esos son los que te matan y te dejan tirado encima. Sí. Y aparte nunca lo vi ahí con nosotros, ¿viste? No, hizo la de él, boludo. Un salame barrio. Se quedó el principio un poquito y después se hizo la de él. Después de ir a la caja, hizo la de él. Todos hacen así, eh, te digo. Sí, ¿no? La mayoría hace la de ellos, boludo. Los matan y empiezan a hinchar las pelotas. Dale, vine a buscarme. Dale la puta de tu paridad. Te meto, eh. Y pantalones atigrados, ¿qué estás haciendo? Y Loni, Loni, va. ¡Loni! ¡Si. Tranquilos, riders característico, que no Bennu allí 51. ¡Si. ¡No. ¡No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde vamos, chicas? Qué buena pregunta. ¿Qué es esto? No, we can land here. No, we can land here. No se cargó, boludo, ¿qué le pasa? Este hijo de puta Bueno, 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 bueno. Have your time to catch along. Show your trip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién serás? Ah, ¿qué? Uy, boludo, no te tildes más la concha de tu madre ¡Este es un hijo de puta, boludo! 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 Estás como un boludo ahí apretando el botón y el chabón y se mueve ¿No te va a quejar? ¿Ya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está acá atrás, está acá atrás... ...me la pegó por acá. Me pegó un par de corchazos, che, pero no lo veo. Tendremos una caja de arma. Ah, vuelvo acá nomás. La concha de la lora. Hay nada. Ah, está cayendo. Ah, me parecido. No, 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 no. Como suspira el mamerto este. No, 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 no. Lo vi. No, para dar un thumb yendo. No hay una verde, che. ¿Lo vieron? Acá 300 metros. Y otra de arma ahí nomás. Viene un Ellie, eh. O J. Che. Ah, bien, bien. No, no, no. Ah, eran ustedes, boludo. Yo digo, el helicóptero. Vamos, vamos a las cajas, vengan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, sí. Revive flight will arrive in 1 min. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? Uh, te mataron a los dos, ¿eh? Guardamos, ¿no? ¿Qué te mataron? ¿Cómo se metió el boludo? No te puedo creer, la mierda de tu madre. No te puedo creer, la mierda de tu madre. ¿Qué te mataron? ¿Qué te mataron? ¿Qué te mataron? ¿Qué te mataron? No, boludo. ¿Vos querés que no me queje, boludo? La concha, regalora. Me tenés regalar y no le podés pegar un tiro. Ah, la puta madre que me reparió. No te mataron. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tirar, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 No! Seguimos las manos, me voy a hacer las manos porque se vio cuando... ¡Waah! ¡Tranca! 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 ¡Name! ¡Name! ¡No! I'm atingível in the beach right now. I don't know if I can... ¡Qué viste! ¡Watch out, K-9 in coming! ¡No! 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 ¡Ahora sí! ¿Dónde vamos, Wally? ¿A la caja? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el pinto? A ver, a ver. ¡Vamos! Se seca el agua, no. ¿Dónde está el pinto? ¿Dónde está el pinto? ¡A ver! 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 ¡No me voy a cagar, boludo! Hoy lo tenía regalado, boludo, ese me puede pegar un pinto. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Claro, te tilda en el paracaídas ahora también, pero es fácil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ah, tenemos que ir acá nomás! ¡Gracias! 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 Acá hay un quilombito hermoso, eh ¿Estás jodiendo? ¿Estás en la isla? No, estoy en... Está para cargar, ¿no? Sí Está para cargar, ¿no? ¡Gracias! Queda uno No, 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 no ¿Venís atrás mío, Diego? Tomá ¡Vení! ¡Acá! ¡Oh, perfecto! Después me puse uno Y estoy cargado Agradecido, Diego ¿Qué anda? Ah, está acá, Wallis ¡No, Wallis, 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 Wallis! ¡Escuchemos! ¡Vení! 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 ¿Lo vieron acá adentro? ¡Ah, bueno! ¿Ves? ¡Es un hijo de puta, niña del orto! Compagno ¡Aude! ¡Vení! ¡Vení! ¡Felito! ¡Italicai! ¡Vení! ¡Vení! desconexido Hijo de puta Está acá adentro Está ahí ¿Te hizo igual y no? Ah, bueno, boludo, dale Dale, la concha de tu madre, boludo Dale, la concha de tu madre, boludo, dale Dale, la concha de tu madre, boludo, dale Yo pensé que con esto lo agarrabas y lo dejabas gateando al toque, viste. ¿Con cuál? Con el coso. Con esa mejora, viste, que está la abeja y eso, y hay uno que es como una recortada. Una escopeta, sí. Pero no, es una cagada. Yo lo usé la otra vez y no entendí, no sé, capaz que lo jugamos mal a sol. No, no di pie con bola. Bueno, señores y señores, este león, después de dar unos saltitos. Se va a su sabana. Le pasa la soga por el pelo, no le importa nada. Le ponen la carita para arriba, ojo, eh. Ahora decirle que se baña y que tiene los pelos todos duros, boludo. No se le mueve ninguno, boludo. Se usa así, fíjate, está todo esponjoso el pelo. Nos vemos, chicas. Vale, nos vemos. Nos vemos, Welix. Hacemos el último doble como para que no caiga. Sí, sí, boludo, sí, porque me quedé recontra caliente. Y es hora, eh. Le meto. No, 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 no. Lo pongo. No, 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 no. Ah, se agarró. Y ni te cuento hoy que lo tenía de espalda, boludo. Y se me tildó y no le puede pegar un tiro y al final me terminaba matando. Me tenía regalado de espalda. Porque no me escuchó el chabón, ¿viste? Lo esperé, lo esperé. No hago caso. Ah, es una pija, boludo. Now, the match is about to start. Time for the mission. Get ready. Oh, yo. ¿Dónde vas? ¿Dónde tú vas? Let's go. Podemos lanzar aquí No, no, no Dos asbar, boludo, una cosa loca No, que cosa que no me gusta asbar, boludo No le enganché nunca a la mala, de multi tampoco No, de multi sí, me encanta Acá por ahí es más chota, ¿viste? Si boludo, porque qué loco que no sirva de cadera No, de cadera olvidate, no sirve ni pa mierda No, 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 de cadera no va no, no, de cadera ahí Yo te viven, regalé, ping ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo suena la SM-10! Sí, sí, suena grosso. La que no me termina convencer es a ese W como... La nueva esa, su fusil. ¿Cuál es? ¿Switchable ese? Sí. A mí me termina convencer, boludo. Las veces que lo usé me han recontra cagado a tiros, boludo. Igual que la DRH, que no me gustaba... Sí, acá tenemos un ex emisorio. ¡No! No, no. Ahora me puse en la caja de una Peacekeeper, creo. A ver si me amigo con el arma esa. También hay una cosa que no me dio. Uy, me pasó la zona. A ver. Ay, no me digas que es ahí en la Loma del Ordo. Uy, sí, vale, vale. Acá tiene el barinamiento. No tenemos ni para cargar ni nada. El helicóptero tiene un postmetro. Llegaré. En el camión puedo llegar. Sí, llegamos, 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 llegamos. ¿Está? Voy atrás tuyo, pero... No, bien. ¿Querés que vaya yo? Anda, anda, yo voy atrás tuyo. Anda, 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 con el camión. Vení, vení. Vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Esta es una de las cajas. ¡Airdrop! Esta es una de las cajas. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Boludo! ¡Joder! ¡Cuánto quiero que te he pedido! ¡Bueno, eso es una mía! ¡Una puta! ¡Dejate de joder, boludo! ¡Con la misma! ¡Qué bola cielo de miedo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, sacudirlo con lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!